¡Vamos acá y vuelve a la vida! ¡En esta campaña volvemos a estar contigo! ¡Ya dejaremos de corazón! ¡Esta fichada que te quiere el campeón! ¡No me importa las que vivían! ¡No me digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero! ¡Vamos acá y vuelve a la vida! Es más capaz de volver a matar con Dios A ver, padre, el lejos con el corazón Es la quizá que te queda un poco de plazo ¡Aaah, aah! ¡Franfus con Nado! ¡Franfus con Nado! ¡A ver, Diego! ¡Una palabra! ¡Papá, Diego! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego! ¡Diego! ¡Olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! Mi buena amigo Esta campaña volveremos a estar contigo, te alejaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. Hola, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alejaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo le sigo a todas partes, cada vez que te quiero. Argentina, el que no salta es una vacina, el que no salta es una vacina.